Grupo Extra Tengo una necesidad de amarte que no aguanto más Y una dependencia de tus besos que me hace volar Tengo un corazón enamorado que da de por ti Y un deseo inmenso que despiertas de ahorita a mí Una historia semi escrita para continuarla contigo Pongo mi mundo entero a tu favor y así calmaré este envidio Te daré mi amor y mi corazón No dudes en mí ni mi cariño por Dios Te daré mi amor y mi corazón Ábreme la puerta negra linda porque ahí voy Te daré mi amor y mi corazón No puedo negar que me derrito un tecupón Te daré mi amor y mi corazón Tus ojos me alumbra mucho, mucho más que el sol Yo te lo daré, yo te lo daré, diga lo que diga Yo te lo daré, yo te lo daré, pida lo que pida Bate con que pida y yo te bajo la luna y el sol Bate con que pida pero lo que pida Pídemelo con amor, pídemelo con amor Pide lo que tú quieras, coge mi cartera pero con amor Pídemelo con amor, pídemelo con amor Pídeme lo que quieras, coge mi cartera pero con amor A ti te entrego mi historia, cuéntala a tu manera No habrán fronteras para nuestro amor, por ti yo voy a donde quieras Te daré mi amor y mi corazón, no dudes de mí ni mi cariño Por Dios, te daré mi amor y mi corazón, ábreme la puerta negra linda porque ahí voy Te daré mi amor y mi corazón, no puedo negar que me derrito aunque tu voz Te daré mi amor y mi corazón, tus ojos me alumbran mucho, mucho más que el sol Mi corazón, no quiero empezar los días si no estás conmigo y yo Te doy mi amor, dime lo que quieres tú, comprasarte una virtud Mi corazón, eres ese sentimiento que vive en el tiempo y yo Te doy mi amor, nunca te abandonaré mientras vida tenga yo Te daré mi amor y mi corazón, no dudes de mí ni mi cariño por Dios Te daré mi amor y mi corazón, tus ojos me alumbran mucho, mucho más que el sol Te daré mi amor y mi corazón, te daré mi amor Pa' romper el ponche, esto está bueno pa' bailar, esto está bueno pa' que goce Y tú estás, pa' que tú lo bailes y lo goce 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 Esto está bueno pa' bailar, esto está bueno pa' negociar, viento en cara, pa' marcaradito, pa' romper el ponche. Esto está bueno pa' bailar, esto está bueno pa' negociar, viento en cara, pa' que tú lo bailo no sé. Mano pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, mano pa' abajo, pa' abajo, dale cintura, 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 dale directo, directo hasta abajo. Mano pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, mano pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, dale cintura, 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 dale directo, directo hasta abajo. Camina, camina, vamos pa' la fiesta, camina, 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 mira que esto no tiene pena, camina, camina, vamos pa' la fiesta, camina, 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 mira que esto no tiene pena. Esto está bueno pa' bailar, esto está bueno pa' que no sé, viento está, va pa' que ladito, pa' romper el roche Esto está bueno pa' bailar, esto está bueno pa' que no sé, viento está, va que tú lo bailes Y dale con el cheche que echa, eh, eh, todo mundo con la punta de fiesta Y dale con el cheche que echa, eh, todo mundo, bailando con la punta de fiesta Camina, camina, vamos pa' la pista, camina, 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 mira que esto no tiene espina Camina, camina, vamos pa' la pista, camina, 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 mira que esto no tiene espina Esto está bueno pa' bailar, esto está bueno pa' que no sé, viento está, va pa' que ladito, pa' romper el roche Esto está bueno pa' bailar, esto está bueno pa' que no sé, viento está, va que tú lo bailes Bueno, si te volai, la gente de mi cuba, ¿dónde está? Yarni, DJ, Ray García y Esperna, yeah, in the house Esto está bueno pa' bailar, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno Esto está bueno Mano para arriba, mano para arriba hasta el cielo Esto está bueno pa' bailar, está bueno pa' bailar, está bueno pa' bailar y gozar Esto está bueno, que vale, que vale, el que tenga freno Esto está bueno pa' bailar, yo no voy a parar, yo no voy a parar de bailar Esto está bueno, me gusta la fiesta, me gusta el solar Esto está bueno pa' bailar, con mi tipa de caliente party Esto está bueno, y ahora me voy Camina, me dale Camina, camina Quiero todo el mundo, con la mano arriba Camina, camina Súbanse a la mesa, súbanse a la silla Camina, camina Ay mira, no te pares, ay no te pares, camina Camina, camina Y ahora todo el mundo, con la mano para arriba Y dale con el cheche que echa Todo el mundo con la punta de pie Y dale con el cheche que echa Eso está bueno pa' bailar Esto está bueno pa' que goce Esto está Pa' partir la disco, pa' romper el monche Esto está bueno pa' bailar Esto está bueno pa' que goce Esto está Pa' que tú lo bailes y lo goce Gracias por ver el video